Si hay figuras cumbres y empoderadas y que han dejado una verdadera huella en la historia y que se mantienen impretérritas, podría nombrar muchísimas, pero Frida Kahlo es una de las que más se destaca. En el teatro ha sido recreada muchísimas veces, pero pocas he visto con semejante nivel de ingenio, de audacia, de astucia, como lo que hace Mariana Russo arriba del escenario. Y hoy la tenemos acá, a esta actriz y directora que nos va a contar bastante acerca de la obra. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida a Somos ECO. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ese recibimiento hermoso. Muy bien, muy feliz, muy feliz de la invitación. Y te digo que me quedo corto con esta presentación porque no es nada fácil representar con semejante nivel, como dije, de audacia, hay que animarse a Frida Kahlo. Hay que animarse a Frida Kahlo. ¿Cómo te atreviste? ¿Qué es lo que te sedujo de este personaje entre todo lo que tiene de seductor? Todavía no sé cómo me atreví. No, en realidad, bueno, una admiración hacia Frida de siempre. Y mi idea en un principio fue hacer, pensaba hacer un unipersonal, pero con distintos monólogos y representar a distintas mujeres. Y en un principio pensaba hacer una parte pequeña, pero cuando empecé a investigar, a investigar, dije, no, tengo que hacer la Frida, toda, toda Frida. Y bueno, fue, digamos, un trabajo, trabajar sobre eso, trabajar, ir buscando también distintos datos, datos reveladores. Yo lo que quería con este trabajo es que de Frida se conozca algo más, porque lo que es popular quizás es todo su dolor y su amor con Diego Rivera. Pero yo creo que Frida tiene por sí solo una imagen de revalorización muchísimo más grande. Toda realmente una transgresora, una transgresora desde donde la mires. Bueno, y entonces, digamos, el mensaje es ese, que se conozca más de Frida, no solo lo que padeció con Diego Rivera. Claro, porque siempre se conoce la figura de Frida asociada al romanticismo con Diego Rivera, al desamor, a la desidia, a su agonía, a todo lo que la vio parecer. Pero su obra es tan rica y sobre todo, como vos decís, tan disruptiva, tan transgresora. ¿Cuáles son los puntos de la obra de Frida Kahlo que recorres en este espectáculo? Mira, recorro toda su vida, desde su infancia hasta sus últimos días. Su infancia también, digamos, tortuosa, porque ella tenía una discapacidad, entonces comienza. Pero ella todo lo tomaba por otro lugar y siempre le daba una cuota de humor. Hasta, bueno, digamos, pasa por la parte del accidente, que es en su vida hay un antes y un después del accidente. Como empieza a pintar, es a partir de estar postrada que empieza a pintar y, bueno, y recorre toda la vida. Y hay algunas cosas que no se conocen de ella, como hay, que la van a ver en la obra. Claro, alerta spoiler. Sí, sí, sí. No es para spoiler, lo que sí quiero saber, lo que sí tenemos que saber es cómo fue recrear la personalidad de Frida Kahlo. Y, como te decía, fue trabajar, trabajar sobre eso, trabajar en un principio, sobre todo el tema de hablar, lo iba a hacer en neutro. Y después dije, no, me tengo que animar al mexicano. Bueno, yo está bien que viví en México dos años y, bueno, y sí conozco un poco de lo que es la idiosincrasia, visité la casa de Frida. O sea, y lo que tiene la obra, muchos escritos de ella, relatos de ella. En primera persona. Exacto. Entonces, extraídos de cartas de ellas o de testimonios. Entonces, está salpicada toda la obra de relatos puntuales de Frida. Ahí vamos. Y personajes como estos muchas veces son una especie de arma de doble filo. ¿Por qué? Porque se los ha representado tanto que, como por ejemplo, no sé, como sea el personaje de Sandro, por ejemplo, que se genera algo tal vez estereotípico o arquetípico del personaje, entonces es difícil un poco a veces salir de ahí. Es un arma de doble filo. Sí, sí, tal cual. Sí. Yo creo que como Frida realmente en teatro, no sé, al menos acá, no sé, muy poca gente se ha animado a hacerla. O la han hecho, pero no hablando mexicano o quizás sacándola de contexto y en otra narrativa. Pero yo creo que también, digamos, el reconocimiento que me da el público por esta obra es fundamentalmente por eso. Porque realmente encontrarse con una Frida así, digamos, contando desde el aquí y ahora toda su vida, bueno, es muy, muy difícil de encontrar, al menos ahora. Yo no recuerdo, al menos, haberla visto en teatro. Vamos, por eso estás haciendo un gran aporte al teatro, no solamente de la ciudad, sino a todo el teatro que atañe alrededor de la figura de Frida Kahlo. Tengo pasión por preguntarte esto, porque se acaban de ir Mauricio Dayubi y Gustavo Lupi, que van a venir ahora dentro de poco con el amateur, y les pregunté exactamente esto. El acto de, el hecho de actuar, el hecho actoral, es no solamente vocación, sino también es invocación. Uno convoca al espectador y también invoca de alguna manera. Hay algunos rasgos de Frida que se te hayan impregnado, que se te hayan encarnado. ¿Has comenzado a vivir situaciones similares a las que se ven en esta obra? Sí, yo creo que sí. A mí, particularmente, lo que me pasa es, yo ya empiezo a hacer Frida ya cuando me pongo en el camarín y me empiezo a maquillar. Y, por ejemplo, no quiero que nadie entre. Quizás en otra obra pasa de que, bueno. Pero ya me empiezo a entrar en el personaje. Y para mí lo que sí fue fuerte hacerla, porque esta obra la hice en México también. Y haberla hecho ahí me hizo quizás mexicanizarla más y corporizarla más a Frida. Digamos, puntualmente, puntualmente, yo me di cuenta de que hay cosas así en mi vida, dramáticas, entre comillas, y que digo, ¡ay, Frida, esto cómo se lo tomaría! Y ella, como tuvo una vida muy complicada, veía las cosas desde otro lugar. Y siempre trataba de transgredir. Transgredir ya desde su ropa, desde no importarle si tenía cejas o un bigote incipiente, o transgredir lo que era moda, cuando se usaba toda ropa ceñida en ese momento, ella usaba olleras largas, que tenían más que ver con lo que es lo mexicano, con todo lo que tiene que ver con lo indígena, con ropas que tienen que ver con los huicholes, que son indígenas mexicanos. Entonces, bueno, romper con eso, que no es fácil. Para nada, y mucho menos recrearlo en escena. Ahora, esta obra, o tomando el personaje de Frida Kahlo, de lo disruptivo, es un acto de militancia también, busca sensibilizar respecto de los estereotipos de los feminismos. Sí, muy bueno eso a lo que apuntás. En realidad, sí, sí, busca eso. Busca que también no nos quedemos con los modelos ya impuestos. Vayamos más allá de eso. Tratemos también de sacarnos la mirada del prejuicio. Entonces, militar desde ese lugar. Desde ese lugar. Muy, muy, me encantó que vayamos para ese lado. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y qué te fue aportando a vos en tu desconstrucción personal el personaje de Frida? En el sentido de desconstruirme, quizás en seguir patrones, en tener prejuicios, en mirar las cosas desde otro lugar, ver el lado cálido de las cosas, el perseverar, el que cuando querés algo o apuntás hacia algo, con trabajo se consigue, se consigue. Esas premisas, yo creo que me las apodere ya. Y eso es lo que Frida te dio. ¿Cuándo vamos a poder ver esta obra en vivo? ¿Cuándo son las funciones? Las funciones acá en Rosario, las últimas por ahora, es en abril, el 5 y el 12 de abril, son dos viernes, viernes a las 21 horas en la Sala La Morada, que queda en San Martín. Hermosa. Sí, hermosa, re lindo espacio. En la calle San Martín, 7, 7, 1. Y si quieren seguir por las redes, es arroba experienciafrida. Ahí consultan. Ahí estaremos esos dos viernes, viernes 5 y viernes 12 de abril, en La Morada, viendo esta experiencia única con Mariana Russo. Frida Kahlo, gracias por haber venido. Y como dicen los mexicanos, ojalá que sea una función bien chingona con Mariana. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y ahí estaremos, Mariana. Ahí estaremos disfrutando de la vida y la obra de Frida Kahlo. Los esperamos, entonces. Ahí estaremos. Nosotros por lo pronto vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más.